Ya no vendrás nunca jamás Por ti me canso de esperar No te tendré en mis noches Me faltarás de día ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más? Ya no vendrás tanto esperar Sin dime qué mala ansiedad No besaré tu boca No volveré tu cuerpo Con el monto caliente de mi pasión Te haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más Ya no podré ser jamás el mismo Si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto Diciendo que en mi pecho Cual podro desmojado mi corazón Tal vez fuera mejor Que no te espere Si sé que no vendrás ¿Dónde andarás? ¿Qué sentirás? Alguna vez te acordarás Que te entregué mi vida Sin tiempo ni medida Y me quedé sin rumbo y sin timor ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más? Si no vendrás Si no vendrás ¿Por qué esperar? Si hasta me duele el pensar Que todo lo vivido Ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más Pues ya no podré ser jamás el mismo Si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento que en mi pecho Cual podro desmojado mi corazón Tal vez fuera mejor Que no te espere Si sé que no vendrás Muchísimas gracias